Nació en Añasco, Puerto Rico el 26 de julio de 1825. Por su valor e incansable energía en favor de la lucha por la independencia de la isla, fue llamada Brazo de Oro. Patriota rebelde y revolucionaria, bordó la bandera insignia de Grito de Lares en 1868. Su ejemplo de firmeza en la defensa de los valores revolucionarios, entregando su vida al servicio de la patria, ha inspirado varias obras literarias. Es una heroína puertorriqueña. Sigue presente en la vida de todos los puertorriqueños y en la vida de nuestros niños inclusive a través de la literatura. Su nombre, Mariana Brassetti, una mujer con un autógrafo extraordinario.